Tras los lamentables hechos suscitados en una primaria de Playa del Carmen, donde una menor de edad fue hallada sin vida al interior del plantel, el subsecretario de Educación Carlos Manuel Gorosica Moreno señaló que las autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones pertinentes al respecto. Dijo que las primeras indagaciones arrojaron que la menor contaba con tan solo ocho años de edad al momento de que le quitaran la vida y se desconoce si estaba inscrita a alguna escuela del Estado. Porque estamos en proceso de investigación, de indagación, lo primero que estamos atendiendo es justamente si esta niña pertenece, está inscrita en alguna institución del sistema educativo estatal, hasta donde sabemos es originaria de Tabasco, igual que su familia no tienen mucho tiempo de haber llegado ahí. Dijo que la problemática que se ha presentado al interior de las escuelas en varios municipios de Quintana Roo muestran la necesidad de analizar y fortalecer los protocolos en el marco de convivencia, así como detectar los focos de alarma. Desde Educación Media Superior, a través de la CEPENS, que es el Consejo para la Planeación, y el de Educación Básica, se va a organizar reuniones con los directores para generar, revisar esto y generar, fortalecer o robustecer el protocolo que se tiene de marco de convivencia, para que podamos actuar en situaciones de crisis y hacer como un barrido, entendido en nuestras instituciones para volver a afianzar esta situación. Obvio que esta es una situación, hay que decirlo, que impacta en el tejido social y tenemos que revisar qué está pasando, por eso estamos coordinándonos con instancias como DIF, Derechos Humanos, para ver qué está pasando. El niño replica lo que está aconteciendo de alguna manera en la casa. Añadió que en breve se estarán acercando a la Policía Militar, donde de igual manera esperan fortalecer la seguridad de los planteles educativos. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivisión.